La patria llama hasta el llanto de la madre calla. Esto significa de que si tenemos que dar nuestras vidas por nuestro pueblo, tenemos que hacerlo, aun que nuestra madre vaya a pagar las consecuencias. Mis amigos, tenemos hijos, tenemos familia, a las cuales tenemos que responderle. Para completar mi apego a la hoja de ruta del presidente encargado, Juan Gaudó, el cual se basa en, uno, cese a la usurpación del poder ejecutivo. Dos, que comience una transición a un nuevo gobierno. Y tres, elecciones libres y transparentes para todos los venezolanos que quieran participar. Gracias.